Estamos de vuelta. Os hemos dicho que este fin de semana tenemos un montón de planes por delante, luego os haré un recordatorio, pero es que el fin de semana que viene no se queda atrás. Y os quiero hablar ahora de algo que va a ocurrir el próximo viernes a las 8 y media. Tenemos una cita en el Maestro Padilla, porque llega alguien que le pone voces, humor, sonidos a la noche de la radio. Llega Juan Carlos Ortega, para hacer en vivo su show, las noches de Ortega. Y yo estoy encantado de poder saludarle ahora, porque además compartimos micrófono, esponjica amarilla y muchas cosas más, y amor por la radio. Juan Carlos Ortega, compañero, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo se me oye? Yo tengo la obsesión de que se oiga bien, como somos gente de radio. Sí, vale, vale, me tranquiliza. Se te ve y se te oye perfectamente. Bien, bien. Hombre, nunca como en persona, como te vamos a ver y te vamos a escuchar el próximo viernes, que eso va a ser una gozada, pero a la hora nos conformamos con esta manera de comunicarnos. Yo te quiero agradecer el que estés esta tarde con nosotros, porque sé que tu agenda es complicada y que cuando no estás grabando una cosa estás liado con otra y que tu vida siempre tiene que ver con un micrófono, con una alcachofa, ¿no? Mi vida es grabar continuamente. De hecho, mira, ahora estoy en casa, este es el micrófono con el que grabo todas las cosas, y siempre estoy grabando. Si no estoy en casa grabando, estoy en la radio grabando, pero mi vida es continuamente estar así en diferido, haciendo voces y grabando. Pero bueno, eso es una pasión, ¿no? Uno no puede deshacerse de ella de esa manera, de manera muy fácil. Sí, pero estaría bien, es decir, que para ser perfecto sería hacer lo que hago, pero no tanto. Quiero decir, cuando es por trabajo a veces se hace el triple de lo que uno desearía hacer. Pero vaya, que no cambiaría mi trabajo obviamente por ningún otro, pero sí que es cierto que a veces uno se cansa, se cansa bastante. Claro, pero cuando uno escucha una de estas noches de ortiga que nos regalas cada semana, uno entiende que detrás de esos minutos de radio, de esos minutos de podcast, ya como cada uno elija, hay un trabajo y hay horas y horas de trabajo, de grabación, de montaje, ¿verdad? Y es la parte que más disfruto, estar editando en varias pistas, añadiendo efectos de sonido, añadiendo pequeños audios, pequeños ecos, pequeños efectos. Esa es la parte que más disfruto y es la parte artesanal, que para mí es la más fácil además, porque es una cosa casi rutinaria, la mano ya va sola, como cuando escribe esa máquina que no tienes que pensar a qué te clava cada dedo. Pues al editar es así también, casi mecánico. Y es la parte que me relaja. Y luego está la parte de inventarse las historias, que es la dura, esa es la dura, esa es la de verdad dura. Claro, efectivamente. Bueno, yo el otro día, hace un par de semanas o tres, escuchaba precisamente una de esas historias. Me acuerdo perfectamente que ibas a la casa de una señora que vivía en la montaña, llevaba toda su vida viviendo en la montaña cerca de un arroyo. Bueno, una historia fantástica, pero como tú bien decías, cuidada al máximo con efectos de sonido, el sonido del agua, del arroyo, el ladrido del perro, cómo se acercaba, cómo se alejaba. Es una auténtica obra de arte, Juan Carlos. A mí me gusta mucho, porque claro, yo soy oyente de radio desde que era pequeño. Y entonces siempre he disfrutado y siempre he valorado mucho que la gente que trabaja en la radio mimara mucho el sonido y lo tuviera muy en cuenta. Entonces cuando empecé a dedicarme a esto, pensé que por respeto a la gente que lo oye, uno debe cuidar y mimar también todo, hostia, porque eso es nuestro trabajo. Hemos de hacerlo lo mejor posible y me encanta, ese mimo me encanta. Qué bien. Bueno, vamos a lo que vamos, que tenemos que hablar del espectáculo del viernes 19 en el Maestro Padilla. Cuéntame qué nos vas a ofrecer, qué vamos a ver, vamos a ver un programa tuyo en directo. ¿Cómo se planifica el show? Pues una parte del show es efectivamente asistir a un programa mío en directo, un programa de las noches de Ortega en directo, con las llamadas y las entrevistas y tal. Pero eso obviamente, como es un teatro, será solo una parte. Como en todo programa de radio hay momentos en los que se pasa publicidad, aprovecharemos esas pausas publicitarias para hacer otras cosas en el teatro, donde tiene que ver más la imagen, incluso voy a hacer ventriloquía con una muñeca, cosas muy raras, cosas muy raras voy a hacer. Oye, tiene que estar bien esto de salir y de pronto hacer turné por el país, sales un poco del estudio de grabación habitual y te encuentras cara a cara con tus oyentes más fieles. Sí, y al principio, tío, eso me daba un pánico brutal. O sea, lo pasaba tan mal, pero tan, tan mal. Siempre diez minutos antes de salir, de verdad, era un sufrimiento tal que quería irme a casa, no podía. Y luego, poco a poco, no sé, cuando pasaron diez actuaciones, dije, ahora estoy a gusto. Y hay momentos incluso hasta de felicidad y de estar bien ahí en el teatro. Sí, 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 me ha sorprendido en mí. Pensaba que nunca me pasaría, pero ahora estoy contento incluso. Claro, y cuando un oyente de tu programa escucha una de esas noches de Ortega, pone en marcha también un mecanismo en el que la imaginación va jugando y se monta su escenografía. En este caso, el espectador lo está viendo en vivo. ¿Cómo reacciona? A mí me sorprende mucho, claro, porque yo cuando hago un programa, cuando grabo un programa y tal, no oigo las risas de la gente. Yo puedo interpretar, digo, de que esto en la casa del oyente, cuando lo oiga tal vez le hará risa. Pero bueno, siempre es una hipótesis, ¿no? Y de repente estar allí y estar yo haciendo de locutor y las llamadas y tal, y escuchar las carcajadas es una sensación increíble. Tanto es así que he tenido que cambiar mucho. Es decir, en la radio yo no dejo espacios para que la gente ría, porque la gente en su casa... Pero claro, en el teatro, si haces una pequeña broma y la gente ríe, no oye justo lo que viene a continuación. Y entonces he tenido que aprender a separar una broma de lo que viene después. Entonces, después de algo que yo sé que causa carcajada, las frases de después son insustanciales. Da igual, porque aunque no se oigan, no importa. En fin, son cosas que he ido aprendiendo en el teatro, que en la radio no lo sabía. En la radio va todo seguido, claro. Juan Carlos, compañero, esta gira detrás de Almería el día 19, al auditorio Maestro Padilla, ¿conocés Almería, además de radiofónicamente? Hombre, absolutamente. ¿Sí? Absolutamente, claro. Mi padre era de Almería. Toda mi infancia la he pasado en Almería. De Pulpí, yo he estado toda mi vida, toda mi infancia, los veranos de mi infancia, en la playa de Terreros, en el Pichirichi, toda mi vida. Y en Cuevas de la Almanzora he veraneado un montón. ¿Sabéis Calapanizo? ¿Calapanizo? Sí, 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 sí. Pues mi infancia es Calapanizo, Terreros, el Pichirichi, Pulpí, todo eso. Sí, sí. No sé si sigue... En Pulpí había un hotel que era como hostal, que se llamaba Sancho, hostal Sancho Panza, y allí pasábamos muchos, muchos veranos. O sea, claro que conozco Almería. Muchos, muchísimos. Qué bien, qué bien. Entonces vas a disfrutar, igual que nosotros vamos a disfrutar el próximo viernes, de tenerte con nosotros en el Maestro Padilla, y de poder asistir a una de tus noches en vivo, y conocer a todos esos personajes que aparecen de vez en cuando, y que te rondan, y que nos hacen reír cada vez que escuchamos tu programa. Oye, reír y pensar, porque si algo tienes en la noche tortea es que te estás riendo, pero al final tú sueltas algo que te quedas ahí como diciendo, oye, que me la has soltado así sin darme cuenta, y a mí me tengo que poner a pensar, ¿eh? Pues yo te agradezco que veas esa doble vertiente y tal, ¿no? Siempre me gusta que la gente se ría en primer lugar, pero pensar también está bien. Y esas dos cosas junticas es bonito. Qué bien. Te lo agradezco mucho. Pues eso lo podremos hacer el día 19, el viernes que viene, tal día como hoy, la semana que viene, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. Juan Carlos, compañero, muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo enorme, y gracias por la oportunidad de estar contigo. Gracias a ti por atendernos. Nos vemos el próximo viernes en Almería. Hasta el viernes, gracias. Hasta el viernes, adiós. Buen fin de semana. Bueno, me voy con Mónica. Sí, me voy con Mónica, que creo que se van a enfundar de nuevo los guantes de boxeo. O no, no lo sé, pero que está en la escuela de boxeo, sí. Mónica. Pues sí, Alfredo. Sí. Efectivamente, estamos en la escuela de boxeo, Rafael Lozano, porque es que en Almería no paran de conseguirse logros en boxeo, y nosotros lo vamos siguiendo, ya lo sabes. Bueno, se ha celebrado el segundo Open de Andalucía, y el concurso, el campeonato, perdona, de Andalucía, de formas de boxeo. Y en este club, habéis hecho historia, Gelu, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Mónica. Sí, la verdad que hemos hecho historia. Nunca se ha ganado en Almería, en un campeonato de forma, tres oros. Nosotros no hemos traído tres oros, una plata y un bronce, con ocho niños que hemos llevado a la competición. Cuatro niños, cuatro niñas, los que habéis competido allí en Sevilla, tres días de competiciones, y una maravilla las medallas, efectivamente, que os habéis traído hasta Almería. A ver, preséntanos y cuéntanos quiénes han sido los merecedores de esas. Yo le presento, ahí está a Luca, que a él lo conocía, al Mini Tyson, que es el que dirige un poquito todos los niños. Está María, que ha ganado un campeonato internacional, ha ganado un campeonato de forma y ha ganado el Open. Luego está Andrea, con dos meses, que ha... Andrea es la que tenemos justo al lado de Mario. Ha ganado la plata en campeonato de forma, luego tenemos al más grande del club, que es Abraham Mateo, que ha ganado oro con cinco años. Abraham, con cinco añitos, se ha ganado el oro. Sí, luego tenemos a Carolina, con siete años, Marta, Marquito, Ricardo y Forjito, que ha quedado bronce en forma y plata en el Open. Mira, 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 Abraham, como boxea cámara. Voy a hablar con él, ahora vuelvo a hablar contigo, Gelu. A ver, ¿dónde está mi amigo? Muy buenas tardes, Abraham. ¿Ya nos estás enseñando a boxear? Sí. ¿Sí? A ver, mira, vamos a ponernos así, ¿eh? Para que te vean, ponte aquí conmigo. Bueno, tú te has llevado una medalla de oro. Sí. Cuéntanos cómo ha sido ese campeonato, por favor. Estaba en Sevilla boxeando, ¿no? Sí. ¿Cómo te lo has pasado? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Cómo han sido esos días allí boxeando? ¿Qué nos puedes contar? Dos días. ¿Eh? En dos. ¿Has boxeado en dos días? Sí. Bueno, ¿tu familia también boxea? Sí. Sí. Tú llevas, pues tienes cinco años desde muy chiquitito boxeando, ¿no? Sí. Sí. ¿Y quién te gusta cómo boxea? ¿Quién es tu ídolo? El Luca. Luca, ¿no? ¿Tú quieres conseguir todo lo que está consiguiendo Luca? Sí. Yo creo que lo vas a conseguir, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, yo no sé boxear. ¿Me puedes enseñar? Sí. A ver, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ver. Me pongo... ¿Qué? ¿Pongo las manos aquí? Ven. ¿Qué más? Tengo el móvil, pero venga, vamos a intentarlo. A ver. ¿Puedo? 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 Madre mía, madre mía. Yo ya me he perdido, Abraham. ¿Otro día me vengo y me enseñas mejor? Sí. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Te dejamos que sigas boxeando y ya vendremos porque vas a ganar muchas más medallas, ¿a que sí? Vale. Vale. Gracias. Dale, Abraham. Bueno, vamos a venirnos por aquí, Alfredo. Vamos a hablar un poquito con María y con Andrea. Muy buenas tardes, chicas. Me voy a poner aquí entre vosotras dos. ¿Cómo estáis? Bien. Bien. Bueno, contadnos cómo ha sido ese campeonato en Sevilla. Ha estado súper bien. Nos lo hemos pasado súper bien. Hemos ganado. Habéis disfrutado mucho, claro. Sí. Hasta súper chulo y nos hemos divertido un montón. Además, que vosotras lleváis poquito tiempo haciendo boxeo. Claro, yo llevo desde octubre. ¿Desde? Octubre. Octubre. Guau. ¿Ya has conseguido lo que has conseguido? Claro, ya he conseguido tres, cuatro horas. Madre mía. ¿Y tú, Andrea, cuánto tiempo llevas? Yo llevo dos meses. Dos meses y también campeona. Pero, ¿qué os enseñan vuestros entrenadores? Porque no puede ser que con el poco tiempo que llevéis ya seáis tan crack. Pues, como nuestros entrenadores son súper buenos, pues nos hacen que seamos también súper buenos. Además, entrenáis mucho, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos días venís a la semana? ¿Tres, cuatro? Tres. Tres. Claro. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, Alfredo, me voy a pasar por aquí. A ver, vamos a hablar con Luca, porque ha sido el que ha capitaneado a todo el equipo. Muy buenas tardes, Luca. Buenas tardes. ¿Ustedes cosechando éxito? Sí. Ya lo veíamos desde que eras chiquitito, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, cuéntanos tú cómo has vivido estos días de competición. Eh, muy bien. En mi categoría había más de 20 niños. Madre mía, más de 20 niños y has sido el campeón. Sí. Bueno, además son días en los que competís, convivís, o sea que, aparte del deporte, también tenéis tiempo para pasaroslo bien. Sí. Yo me lo he pasado muy bien aquí. Claro que sí. Bueno, te dejamos que sigas boxeando. Muchísimas gracias, Luca. Y vamos a terminar hablando con Gelu, Alfredo, porque vienen muchas sorpresas por delante. A Jorjito. A Jorge, que nos hemos saltado a Jorge. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes. Madre mía, es que habéis conseguido tantas medallas que ya nos perdemos. Sí, hemos ganado bastante. Y la verdad que un orgullo. ¿Cuánto tiempo llevas tú boxeando? Cuatro meses. ¿Cuatro meses? Madre mía, es que llevan muy poco tiempo. Sí, contento con el resultado, pero... Claro. No es para menos, ¿no? No. Bueno, ¿y ahora qué viene por delante? El campeonato de España. Lo hice pronto, ¿eh? Sí, dentro de dos meses. Eso es un reto. ¿Cómo os estáis preparando para ese campeonato? Pues mucho entrenamiento y a descansar bien y a estudiar. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gelu, tenemos que ir terminando, pero no quiero que nos despidamos sin antes contar esas sorpresas que vienen por delante. La primera sorpresa que tenemos, tenemos una velada el día 27, que no es una velada, es una eliminatoria del campeonato de Andalucía. Que tenemos a Hamza, que va a pelear a la final. Hamza. Él va a pelear a la final del campeonato de Andalucía y esperemos que se lleve el cinturón de campeón de Andalucía. Tenemos la eliminatoria, que seis competidores de nuestro club van a pelear. Y aparte, después de eso, vamos a tener el campeonato de España en edad escolar 2024 en Almería, que va a ser en Níjar. Esto es un notición. Uf, no ha costado mucho conseguirlo porque nunca se ha hecho en Almería, nunca se ha hecho en Andalucía, siempre se ha hecho en el norte. Y hemos luchado desde el club, tanto del club de Almería como el de Córdoba. Y al final lo hemos conseguido para traerlo a Almería, en Níjar en concreto, donde yo vivo. Porque nos encanta, nos encanta el boxeo y va a haber una participación, se estima a unos 300, 350 niños, 17 comunidades autonómicas. Eso se estima, no sabemos todavía, pero sí va a haber una participación bastante grande. Qué bien. Enhorabuena, Gelu, por todo el trabajo que hacéis y a seguir trabajando por el boxeo en Almería. Muchas gracias. Voy a invitar, os voy a dar dos invitaciones. Ay, muchas gracias. Y para Alfredo también. Alfredo, que esta vez sí que vamos a hacer un plan de verdad. Sí, 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 sí. Y aparte para cámara también, ¿no? Pues si venís sin cámara... Venga, Javi, que te las ganas. Bien, ahí está. Os invitamos el día 27, a partir de las 7 de la tarde, que os venga a ver esa eliminatoria. Vamos a tener competidores del equipo nacional, Rafa Lozano, Salvi Flores y Hamza Andaui. Muchas gracias, Hamza. Nos hemos quedado sin tiempo para hablar contigo, pero prometemos venir y hablar contigo antes del campeonato. Vale, vale. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, siempre. Alfredo, pues nada, que nos vamos, nos vamos de velada. Acabo de apuntarlo en la agenda, sí, señor. Ahí está. Oye, pues nada, ya tenemos plan. Genial. Vuelvo contigo después. Bueno, no, vuelvo contigo ya. Es que necesitamos un programa entero para hablar con todos ellos. Claro, claro. Y fíjate, porque es que me estás pidiendo paso tú misma desde la peña del Morato, porque tenemos ahora... No te vayas de compás, ¿vale? Venga, hasta ahora. Venga, me voy a teletransportar. Hasta ahora. Fíjate, porque llega con todos ustedes, no te vayas de compás. No te vayas de compás y no irse de compás es una cosa que los flamencos de bien intentan no hacer. Como también antiguamente, para darse a conocer y no irse de compás, la gente que se dedica a cualquier arte no tenían estos medios de comunicación como redes sociales o Instagram, Facebook y todas estas cosas. Tenían que ir a concursos para así mostrarse al mundo de una manera que le repercutiera eso profesionalmente. En Almería, por ejemplo, de la época antigua de los flamencos, tenemos a José Sorroche, que ganó el concurso nacional de Córdoba. Posteriormente a él, a la cantadora Rocío Segura o María José Pérez, que ganaron, fueron lámparas mineras. De ese modo, la gente se daba a conocer antes. Los artistas del flamenco se daban a conocer en esos concursos. Como los tiempos cambian, las cosas se modernizan. Existen unos programas de televisión que se llaman Show Talent. Así tenemos un montón de ellos, como Tierra de Talento, La Voz y muchos más. Pues esta es ahora la nueva ventana para que estos artistas con tanta proyección, y que quieren hacer de su oficio en un futuro, pues algo realidad, se muestran ante, ya no ante 50 o 100 personas, como podía haber antes, sino ante miles y miles y miles de millones de personas, porque es una ventana del mundo. Es como el invitado de hoy, que tenemos aquí, en No te vayas de compás, que ha sido un auténtico fulgor en el Show Talent de La Voz Kiss. Así que no quiero hablar más, porque lo tenemos aquí, y es el auténtico protagonista de esta tarde. Muy buenas tardes, Antonio. Ahora presentamos al gran protagonista de la tarde. Bienvenidos una tarde más a No te vayas de compás. Hablabas, Antonio, de la gran oportunidad que dan estos programas, estos Show Talent, para conocer el gran talento que tienen nuestros niños y también nuestros mayores, pero también espacios como este. Da lugar a que podamos conocer artistazos, a jóvenes promesas, como el que tenemos hoy aquí. Rafael Amador, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que tú ahora mismo estás inmerso, yo creo que podemos decir, en la experiencia más emocionante de tu vida, ¿no? Sí. Dices que sí, pero las personas que nos están viendo no saben, o bueno, algunos sí, porque quizás te hayan visto ya en la televisión, en otra cadena. Cuéntanos qué es lo que estás haciendo ahora mismo, Rafael. Pues ahora mismo estoy, no sé, muy contento de haber salido en ese programa. Bueno, vamos a ponernos un poco en situación, Antonio, porque Rafael decide presentarse al programa de La Voz Kids. ¿Por qué decides presentarte? Pues porque era un sueño. Bueno, a ti te citan, llega el momento en el que tienes que salir al escenario y nunca has actuado delante de tanta gente. Están, pues los coaches dados la vuelta, pero tú estás ahí solo, en el escenario y todo el público mirándote qué sientes en ese momento. Para ahí siento nervio y mariposar la barriga. Y dices, vamos a por ello, ¿no? Esto no va a poder conmigo. Sí, yo dije eso y ya está. Abre la boca, dos notas y hacen todos pum y se da la vuelta. Pues sí, yo no me esperaba que se iban a dar la vuelta. ¿Y cuando les ves a todos que se han girado? Yo puse una cara así de asustado, digo, ¡ay! Se han dado la vuelta. ¿Y ahora qué hago? Claro, hoy tuve que seguir y canté más nervioso de lo que estaba. Bueno, no se te notó mucho y decidiste irte con Rosario. Sí. ¿Lo tenías claro desde el primer momento? Sí, lo tenía claro. ¿Por qué? Pues porque Rosario, no sé. Que te gusta, ¿no? Sí, que me gusta, ya está. Ya está, lo tenía claro, Antonio. Sí, yo creo que Rosario proviene de una familia, de una estirpe de flamencos, gitanos. Y era, yo creo que, hablando en voz de Rafa, era la que mejor podía llevarle su género, explotar lo mejor del todo a su género. Porque los otros son unos grandes coach y unos grandes artistas, pero Rafa no tiene un perfil de cantar como Melendi o como Bisbal, y son unos pedazos de artistas. Que nunca se sabe, que lo mismo te pones y lo haces. En verdad, con las capacidades que tiene la criatura, puede haber hecho lo que quiera. Claro que sí. Bueno, nos quedamos en esas audiciones. Ahora empieza lo que es el grueso del programa. ¿Cómo estás viviendo esta experiencia? La estoy viviendo muy bien, me está gustando mucho. ¿En lo que llevas de programa qué estás aprendiendo? No sé, muchas cosas. ¿Y qué esperas? Porque claro, a ti te preguntan qué es lo que tú quieres cantar y qué es lo que les dices. Pues yo lo que quiero cantar es flamenco. ¿Tú crees que van a saber sacar partido de todo lo que tú tienes dentro? No sé, yo creo que sí, ¿no? No sé. ¿Qué pensamos, Antonio? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Aunque bueno, nunca se sabe en estos Outsal en que están un poco supeditados, ¿no? A cosas más altas que el propio programa. Y a lo mejor tiene que abarcar otros géneros porque es lo comercial, lo que vende realmente, ¿no? El flamenco siempre ha sido un género musical y con un público de minoría. Y entonces a lo mejor también lo ponen a prueba en otros géneros como en otros Outsal hemos visto, ¿no? Que artistas de un género lo han puesto a prueba en otros para ver cómo se defiende y si realmente muestran esas capacidades. Pero el niño lo va a sacar seguro. Claro, al final hay que probarle en todos sus registros. Claro. Claro, bueno, ¿y tú qué esperas de esta experiencia? Pues nada, espero ganar. Ya está. Pero qué posibilidades tienes, ¿eh? Talento, desde luego que sí. Eso seguro. Eso seguro. Eso lo llevo yo en la sangre. Eso lo llevas tú en la sangre porque ya sabéis que tuvimos la oportunidad de estar hablando con él, además, hace poquito, justo para Semana Santa. Y nos contabas que este arte, al final, pues lo has heredado de tu familia porque tu padre y tu tío también cantan. Sí. Desde chiquitito lo has vivido en casa. Vale. ¿Cómo era vivir en tu casa rodeado de artistas? Eso era... Bueno, como era y como es, claro. Pues eso era y es. Pues todo el día flamenco, todo el día flamenco, el chocolate, el torta, el luis de la pica. Eso era todos los días. Bueno, y todavía, que ahora mi padre no lo escucha mucho, pero ahora yo sí lo estoy mamando ahora. Y ahora te escucha a ti. Exactamente. Y Rafael, ¿y qué te dice tu familia y tus amigos? Pues nada, que siga para adelante, que no lo deje y que estoy consiguiendo mis sueños. Claro, que sí, tú lo estás viviendo como tu sueño, ¿verdad? Sí. Mónica, una anécdota que quería comentar. Cuando estaba haciendo el programa allí en el plató con Alfredo, el Yo soy flamenco y tú, pues bueno, pues Alfredo lo ve, da niñillo. Pues lo primero que se le pregunta es por las cosas, digamos, oficiales, como la escuela, ¿no? Como te vas a la escuela, la taquetiana y todo esto, ¿no? Entonces, pues hablando un poco, yo ya metido en la entrevista, le pregunto a Alfredo, y todo esto viene a colación, a eso de vivir el flamenco tan apasionadamente como lo vive él y toda su familia, que le pregunto a Alfredo, bueno, ¿y qué está estudiando? Y entonces él se esperaba, pues eso, una respuesta escolástica de un curso, ¿no?, de primaria, y dice, no, ahora estoy con las malagañas liado. O sea, para entender... Que el flamenco es unido. ...cómo respira este niño, cómo siente todas estas cosas. Bueno, nos quedamos con ganas de escucharte y a mí no me gusta quedarme con ganas de nada. ¿Nos cantas algo? Claro. Sí. Venga, pues vamos a ello. Que debajo de un puente lleno, un carrillo metido, pa' que no me derrebente y no morirme de frío. Que siga la tradición, pañuelitos de lunares, y una garota, y un sombrero, que era lo que me dejó mi pared. Yo voy a pintar de las paredes y con tu nombre, mi amor, para que sepa que yo te quiero de verdad. Yo voy a pintar cies. la calle y la vida bueno, bueno, qué maravilla un aplauso, ¿no? por favor muchísimas gracias y enhorabuena mucha suerte, que yo creo que tienes todo para ganar Antonio, nosotros nos despedimos nos despedimos hasta la semana que viene, Mónica con otro invitado muy especial y bueno que me siga con Alfredo, que siga allí también como lo hace y nada, nos despedimos con Rafa y su intervención allí en el programa nos despedimos ya, volvemos la semana que viene con más No te vayas de compás y ahora nos quedamos viendo cómo fue ese momento tan especial en esas audiciones a ciegas en ese programa con Rafael Amador Hay que ver el programa para ver cómo continúa la historia de Rafa gracias Antoñico, gracias Rafa gracias Mónica hacemos un alto por los anuncios y continuamos ¡Suscríbete al canal! ¡Graciendo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!